Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, el doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el Cerro Willis, ahora voy a mostrar la foto de mi posición para el canal de YouTube, el Cerro Willis Bridge, en Malvinas, en la compañía del Regimiento 7, durante la guerra de 1982. Compatriotas, el grupo Por Soberanía, que tengo el honor de integrar, formado por ex-concriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982, para tirar abajo el Pacto de la Ignominia, o Acuerdo Forador y Duncan, del 13 de septiembre del 2016, por el que el macrismo entregaba el manejo de la economía del Atlántico Sur al colonialismo británico, hicimos nuestro acto del 2 de abril frente a la cara del enemigo, como tiene que ser, como en 1982, es decir, en las inmediaciones o en la embajada, frente a la embajada británica. Ahí es en Guido, por si se quieren ocultar estos muchachos, a una cuadra de Guido y Pueyrredón, sí, creo que la calle se llama Hidalgo. La cuestión es que llegamos, fuimos a honrar a nuestros compañeros caídos, y fuimos a reivindicar la soberanía argentina en el Atlántico Sur, como corresponde, como tendrían que hacer todos los presidentes, no como no hace esta rata de Milley, que hace mucho discurso florido y formal, pero no pone en claro que el colonialismo británico es el que usurpa Malvinas, o como la otra rata de Villaruel, que se calla la boca y se mete siempre en los temas que tienen que ver con la represión ilegal en 1976, reivindicándola y abriendo heridas que ya fueron resueltas o que están resolviéndose, como debe ser, en base a los principios de memoria, verdad y justicia, y en los tribunales como tiene que ser, y mete a nuestros militares actuales en conflictos que no corresponden a nuestras fuerzas armadas. E inclusive ambos quieren someterlos, como en la época de la dictadura cívico-militar, a hipótesis de conflicto de los anglosajones que ellos traen los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Llegamos y estaba vallado. Bueno, la Policía Federal, no es la primera vez que vayan cuando vamos nosotros. Me acuerdo cuando fuimos el 10 de junio del 2018, éramos 10 conscriptos y algunos compatriotas con una enorme bandera que lleva el abanderado de la plaza de Mayo, Hernán Real, y estábamos solos, la verdad que ahí fue re tranquilo. Y se podía ver la bandera británica. ¿Por qué vallaron la calle Guido para que no podamos estar más cerca de la embajada británica? ¿Por qué no quería que se viera la bandera británica? Eso es el colonialismo. El colonialismo significa dominarte sin que te vean, por lo menos el colonialismo británico. Y por eso no quería que sacáramos fotos, aunque las sacamos igual, de la embajada británica con esa bandera, y que reivindicáramos las Malvinas argentinas y los alimentos, la energía y el acceso a la Antártida y sus recursos de agua dulce y el pasaje bioceánico y el peligro que es para nuestro literal atlántico, la base de Monteagradable. No querían que dijéramos eso cerca de donde está esa banderita de porquería, azul, blanca y roja. Que encima esa bandera significa, cuando empezaron a expandirse y a someter a otros países, a otros pueblos, como eran los galeses y los escoceses. O sea, que esa bandera significa no la unión, sino el sometimiento de galeses y escoceses. Pero bueno, la cuestión es que ellos habían puesto eso de hallado para no permitirnos a nosotros hacer nuestro acto. Y lo hicimos igual. Y vamos a pasar, mientras no haya una comunicación con otra radio, vamos a pasar el sonido de nuestro acto y lo que dijimos. Venimos, el grupo Por Soberanía, lo creamos, es concriptos que servimos en Malvinas para oponernos al Acuerdo Forador y Duncan. El Acuerdo Forador y Duncan del macrismo entregaba la riqueza del Atlántico Sur a los británicos. El grupo Por Soberanía no es, que además es una asociación civil, no es un grupo cerrado de ex-concriptos combatientes por Malvinas, sino que incluimos a compatriotas de las organizaciones políticas, sociales, sindicales del grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque para nosotros, el grupo Por Soberanía, línea fundadora, el sujeto de la lucha por Malvinas es nuestro pueblo argentino. Entonces venimos aquí con dos objetivos. Primero, honrar a nuestros compañeros caídos. Acá trajimos fotos de Darwin y algunos fotos de compañeros caídos. Porque ellos no eran parte de la dictadura cívico-militar, sino que fueron ciudadanos que cumplieron con el deber de defender lo que le pertenece a todos nuestros pueblos. En ellos diferenciamos de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, que defiende a la dictadura cívico-militar que nosotros repudiamos. Porque la dictadura cívico-militar aplicó justamente dos doctrinas anglosajonas, la seguridad nacional y aplicó el neoliberalismo. Entonces, es muy contradictorio lo que hace Victoria Villarruel. Y no solamente en ese sentido, forma parte de un gobierno pro-anglosajón, como es el libertario, que desde el inicio Milley dijo que había que tener en cuenta la voluntad de los colonos británicos, algo que dicen justamente los cancilleres británicos. Milley dijo que había habido una guerra, que es lo mismo que dicen los cancilleres británicos. Y vino con esa mentira del pacto de Hong Kong, que en 99 años nos vacía en el Atlántico Sur. Lamentablemente tenemos un gobierno pro-anglosajón. Hubo tres gobiernos en democracia que han entregado la riqueza de nuestro país a los anglosajones, que fue el menemismo, el macrismo y actualmente el gobierno libertario de Milley. Y de una manera realmente insultante, que ataca a nuestra cultura nacional argentina, a nuestros trabajadores y quiere destruir el Estado Nacional. Y nosotros somos un sostén, como es con cripto, que servimos en Malvinas, de nuestros colores nacionales que significan ni más ni menos que a nuestro pueblo. Y cuando hablamos de Malvinas, quiero ser concreto, hablamos del Atlántico Sur, de la Antártida, de una base que apunta, monte agradable, a dominar toda nuestra Argentina, todo el litoral, el resto de nuestra Argentina, todo el litoral sudamericano. También a dominar las rutas marítimas, o sea que es un peligro esa presencia británica de la OTAN en Malvinas. O sea, es algo muy concreto. Malvinas está, nuestras Malvinas argentinas, a 350 kilómetros de nuestras costas continentales y a 12.700 kilómetros de Gran Bretaña, esa potencia colonial que sostienen además los Estados Unidos. Y por último, como dicen nuestros compañeros, estamos en la cuarta invasión inglesa. La primera de 1807, la segunda de 1806, la segunda de 1807, la tercera que fue la que me tocó hablar a mí en una jornada sobre la guerra del litoral de 1845-1850. Pero ¿por qué estamos en una cuarta invasión inglesa? Porque los tenemos en la Patagonia, con Joey Lewis y esas 12.000 hectáreas que adquirió ilegalmente y con los que vamos con compañeros, como están acá los MCTs, o con compañeros distintos militantes, han ido ahí al lago escondido. Los tenemos en el litio, detrás del litio nuestro. Son los anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los tenemos con Elio Mas, que le van a dar litio en bruto. Los tenemos en el Paraná, tratando de dominar nuestro comercio exterior. Como siempre hemos denunciado acá con Santiago Alíbruchú, del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Los tenemos en el mar argentino, tratando de controlar nuestra pesca. Y los tenemos en la base de Monte Agradable. Por lo tanto, tenemos que defender nuevamente a nuestro país, porque esta es una lucha entre patriotas, que somos todos los que estamos acá, y traidores que pelean para ellos, para los británicos. Porque, dice nuestra declaración de independencia, libre de toda dominación extranjera. Y esos colores, el este y blanco, significan eso, libre de toda dominación extranjera. Como en el pasado, hoy es liberación o dependencia. La Marlina es una argentina, patria sí, colonia no. 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 Bueno, a continuación, vamos a cantar... Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo están nuestros amigos de la radio Amadeus, del programa de nuestros compatriotas taxistas? ¿Qué tal? Es suficiente como Paquetequina Mata. ¿Estamos ahí con la...? A ver, Héctor, ¿estás en el aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, perfecto? Déjame que te presente para la audiencia. Claro, claro. Y arrancamos la nota. Fue con Cristo, combatiente por Malvinas de la compañía del regimiento mecanizada número 7, Cerro Vireles. Es abogado, secretario del Grupo de Soberanía, línea fundadora. Vamos a recibir a Héctor Francia, que está en Radio Rebelde con su programa. Mundo aspecto, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por hacer esta comunicación conjunta en duplex que me parece excelente entre dos programas que defiende la soberanía y a nuestro pueblo argentino. Bueno, perfecto. Acá, Dani, le quería hacer la primera pregunta. Dale. Bueno, mi primera pregunta es ¿qué sentiste con el abrazo más falso que vi en los últimos 60 años que tengo de vida entre el presidente y la vicepresidenta poniendo un gesto floral en el monumento a los caídos de Malvinas? Yo sentí mucha vergüenza, pero no sé ustedes como excombatientes después de haber escuchado a lo largo de tantas veces las barbaridades que ha dicho Milay sobre el tema Malvinas. ¿Qué sintieron sobre el discurso que dio y sobre ese abrazo? ¿Dónde ponían cara como diciendo cómo sentimos esto, no? Es la duplicidad que ellos continúan muy típica de la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar que reivindica Villaruel también vivía en una duplicidad. Era la mejor aliada de los anglosajones en América Latina por haber reprimido a nuestro pueblo y luego les pidió el favor que pudieran hacer esta invasión triunfante. No invasión, porque es nuestro país. Digamos el desembarco triunfante y que con eso se cobraran los favores que supuestamente le habían hecho a los anglosajones reprimiendo a nuestro pueblo. Y obviamente los anglosajones que usamos le pegaron el bofetazo y ahí quedó usada criminalmente que es justamente lo que hace la oligarquía y lo que hacen Mirai Villaruel, la causa legítima que es la causa de Malvinas que le pertenece a todo nuestro pueblo argentino obviamente a ustedes también, compatriotas. Entonces esa duplicidad mentirosa que usa la oligarquía creo que tenemos un gobierno que es pura mentira. Y bueno, hasta que la mentira queda delante de todos y todos toman conciencia de que es una carcasa para saquearnos bien típico del colonialismo porque los colonialistas son sus amos lleva tiempo y sufrimiento pero bueno, estamos acostumbrados a la lucha y ustedes seguro también. Y lo otro que te quiero preguntar es ¿Viste que...? Mirai es un traidor. Sí, hay un canal que siempre dice que se ponen de acuerdo algunos para hacer lo que se llama el famoso nado sincronizado, ¿no? Y el famoso nado sincronizado ahora es la base china, ¿no? Que deben ser, estoy seguro que deben ser tres grandes supermercados chinos pero más allá de eso yo en realidad a mí no me interesa tener una base ni china, ni francesa ni norteamericana, ni inglesa ni de ningún... Ahí, yo lo único que quiero acá en la Argentina son argentinos y vivir en paz en mi Argentina y no me interesa que nadie venga acá si quiere venir a aportar algo es desarrollo y no a querer robarse nuestros recursos. Ahora, yo no vi muy preocupado a todos estos tipos que están permanentemente La Nación Más, TN, Canal 13 Telefe Noticias todos estos grandes recibidores de grandes sobres preocupados cuando se formó en Malvinas la OTAN formó prácticamente un Estado Mayor Conjunto ahí, ¿no? donde hay una... Juan, vos lo vas a saber decir de una mejor manera pero no los vi tan preocupados como ahora parece por abrir un supermercado chino en Neuquén El colonialismo o el imperialismo no hay bueno no hay bueno no es bueno el imperialismo anglosajón y bueno el imperialismo chino el ex imperialismo soviético ninguno porque nuestra Constitución que la modificaron justamente para evitar la postura pro... perdón nuestra Constitución nuestra declaración de independencia que la modificaron para que no quedara en manos de los que entregaban la naciente Argentina a los anglosajones dice libre de toda dominación extranjera pero quienes nos han este... dominado siempre y quienes este... esa dominación se trata de ocultar y nos pasó cuando fuimos el martes pasado el 2 de abril a la embajada británica a señalar al enemigo son los británicos los británicos nos dominaron una vez que nos independizamos de España económicamente indirecta políticamente hasta la llegada de parte del hirigoyenismo pero sobre todo hasta la llegada del peronismo aquel 17 de octubre de 1945 y también los norteamericanos y ellos empezaron a tratar de dominar después de la segunda guerra mundial de ahí viene Braden o Perón pero este... la base china en realidad fue una circunstancia que empujaron los norteamericanos y así como empujaron a Castro a irse para el comunismo aquí en esos 2012 de la mano del juez que era manejado obviamente por la política de Estados Unidos nos habían dejado no solamente sin crédito internacional y eso hizo que nuestra economía además fuera mucho más sana sino que embargaban o querían embargar todos los bienes extranjeros argentinos en extranjeros entonces vos como país soberano tenés derecho a buscar el auxilio de otro país pero empujado justamente por los anglosajones que no nos dejan ser una nación libre los anglosajones es decir Estados Unidos y Gran Bretaña odian más el nacionalismo democrático popular argentino que cualquier postura de izquierda ortodoxa lo que más odian es ellos que son grandes nacionalistas es que venga otro país a forjarse a cuidar lo suyo lo propio y entonces nuestro gobierno de Cristina Fernández de Quindos tuvo que recurrir al apoyo chino y obviamente China tiene sus intereses estratégicos y pidió esa base para poder tener un punto de observación de todo lo que fuera actividad en la estratosfera y demás porque ese punto es bueno nosotros tenemos una postura no hay problema que se retire la base china siempre y cuando se retire la base de Monteagradable se van las dos listo nosotros hablamos con China para que se vayan para que entiendan que preferimos que no estén ahí y buscamos otros intereses pero también que se vaya a la base inglesa porque si no es estar sometido a los ingleses y eso no te lo dicen los tres monos de mierda esos que están en el programa La Nación Más Rosy Majul la van a pagar la van a pagar la van a pagar porque hacer hacer daño tiene sus consecuencias las quieran o no y la verdad y no es porque haya que amenazar a sus personas ni nada estos muchachos cobran en millones de dólares y tienen las cuentas dando vuelta ahí hay que pegarles no puede ser que Fantino se haya hecho multimillonario de la mañana a la noche alguien le puso la plata hay que ir detrás de esa plata es plata ilegal un gran operador un gran operador escúchame ¿sabes que otra cosa me dejó preocupada por lo menos lo último que te consulto yo? estaba ayer en diálisis y veo y leo en el graf que invitaron a un tipo de Malvinas no sé qué rango ni de qué puerta y decía el nuevo título ¿no? no hubo no hubo crimen de guerra en Malvinas me quedé a no ha dado o sea ya no solo quieren hacerte creer que no fueron 30.000 los desaparecidos sino que ahora el nuevo mensaje sería tampoco hubo crimen de guerra en Malvinas ¿tú qué opinas de semejante barbaridad? totalmente falso el tema es así el tema es así primero Milay diciendo que Almira Marga de Thatcher es una afrenta y realmente que un entre comillas presidente porque no sé si a este mamarracho le podemos decir presidente diciendo que admira a una persona que dio la orden directa de un día del cruceo general Belgrano y que murieron 323 compatriotas entre ellos 102 colimbas no se puede admirar a alguien así solamente un traidor puede decir eso y les recuerdo una palabra de Milay cuando dijo que es la bandera para él y dijo es como un muro es como una pared como es que no tiene significado para él todo es un mercado donde se benefician unos pocos y quiere que ese librito de mierda que alguna vez leyó aplicarlo de manera totalitaria a nuestro pueblo disculpen que use palabras fuertes pero yo tengo compañeros caídos en Malvinas entonces cuando los insultan me da mucha bronca y no solamente a mí a varios compañeros míos y después tenemos que luchar con ah y hubo crímenes de guerra también en tierra porque después de la batalla de Montelondon a un compañero Gramisi y a otros compañeros los ejecutaron por haber ofrecido resistencia y hubo también se obligó a personal rendido a remover minas o sea que se cometieron varios crímenes de guerra por parte de los británicos así que los hubo y lo creían estos tipos a mí que me importa para mí si un ex-concripto o un veterano o un milico estos canales están mintiendo los pibes que ni siquiera tienen idea los que lo votaron a este entre los que tienen 16 y 25 o 30 perulos que ni siquiera vieron Malvinas no tienen idea y que lamentablemente encima por no agarrar un libro nos pasan las cosas que nos pasan no leen estos chicos te imaginas les están contando esto es una locura esto si bueno por eso vamos a las clases vamos a los colegios yo vengo de un colegio donde explico el tema económico el tema actual cuáles son las preocupaciones actuales y cuando termino de dar la charla o clase les digo bueno ahora ustedes son combatientes por Malvinas porque para ser combatientes por Malvinas no hace falta haber ido a una guerra para ser combatientes por Malvinas hay que conocer la causa Malvinas y saber que ahí hay recursos alimenticios agua minerales que nos pertenecen y están a 350 kilómetros de nuestra Argentina continental y son nuestras islas entonces termino diciendo que ellos ahora son combatientes por Malvinas por eso es tan importante el trabajo que hacemos en las aulas y hace mucho empezamos en 1999 a nosotros no nos van a doblar el brazo vamos a terminar siempre luchando y estos tipos y yo quiero decir una cosa si un entre comillas compañero ex combatiente ex conscripto se reúne con esta gente deja de serlo para mí deja de ser compañero porque yo peleo para mi pueblo no solamente yo mis compañeros defendemos la soberanía de nuestro pueblo y los que se unen por ventajas o porque son idiotas con los enemigos del pueblo como son los libertarios o los procambiemos que no vengan a buscarnos porque no los queremos ver Héctor déjenme recorrer a la audiencia que estamos hablando con Héctor Francia compañero de Malvinas estamos en duples con Radio Rebelde hay un compañero que está un colega que está en la mesa y te quería hacer una pregunta ¿qué tal? buenas tardes Héctor ante todo un gusto saludarte felicitarte y adhiero a todas tus palabras a tus pensamientos y bueno ¿qué más poder decir de este gobierno que es un gobierno ya cipallo como lo expresaste vos Héctor y más que nada comentar lo que me pasó a mí Malvinas el 2 de abril ver a un admirador de Margaret Thatcher que lo hizo público pedió indignación pedió indignación a alguien que admira a ese personaje nefasto admirar a esa basura de Margaret Thatcher y lo que más dolor me dio y ahora lo abro el debate hacia te pregunto a vos Héctor pero nadie lo vamos a poder responder nosotros me parece ¿cómo la sociedad puede estar tan rota para haber votado un personaje macabro siniestro que está despidiendo compañeros estatales que hoy reprimió jubilados docentes ¿por qué hizo un todo esto? ya abarca acá a los compañeros de Malvinas nuestros héroes bueno y más que nada eso sí, mirá el tema acá son las decisiones concretas que él toma no solamente el discurso es decir los ingleses avanzan con esta zona de exclusión que dicen que es para preservación en Georgia y San Luis del Sur que consideran un comisionado es decir un gobierno directo de ellos y esto nada si no saltamos nosotros a protestar nada va Cameron a Malvinas y si no eran los gobernadores los gobernadores de la Patagonia que tienen mucho sobre todo Mereza tienen mucha impronta este anti-británica esto tipo nada más traidores no se puede ser son ellos los que realmente nos impulsan a accionar y obviamente lo que pasó aquí es que nuestro campo nacional y popular entre otras cosas promesas incumplidas un poquito de falta de democracia interna o sea varias errores el otro tema fue que nos ganaron la dimensión virtual hoy vivimos en dos dimensiones las personas una dimensión material real que es la conocida la de siempre la de nuestras generaciones y una dimensión virtual las horas que pasan nuestros compatriotas jóvenes en el celular y se informan a través de ellos entonces ellos usando la misma estrategia de Trump la de Bolsonaro entraron ahí sobre todo a la última red que es TikTok y mintieron 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 hasta que ganaron hasta muchos jóvenes que están frustrados a mi me pasa tengo una página muy grande se llama Malvinas por Argentinos y veo que varones entre los 15 y los 30 años son terriblemente mileístas y repiten como loro siempre lo mismo no te explican ni nada te repiten planero chariplanero lo que sea y vos te fijas y no tienen trabajo y vos decís flaco quien carajo está defendiendo pero bueno hay que razonar y hay que trabajar compatriotas ustedes saben de eso hay que convencer y mostrar las cosas como son el tiempo está pasando volando y estamos por cerrar y como siempre decimos todavía vamos a continuar este diálogo que está muy interesante y como siempre dejo tu último minuto para que te despidas de la audiencia muchas gracias por haber pasado acá por FM Amadeus saludamos a toda la audiencia de Radio Romero bueno gracias un placer entre dos radios populares y compatriotas hay que seguir luchando porque el futuro de nuestra Argentina siempre ha estado en el sur porque somos una nación austral y hacerlo por intereses concretos miren cuando viene un gobierno los ricos van y dicen eh cuánto hay para mí y en vez acá la gente humilde en vez de decir van a defender nuestros derechos van y se los entregan se acabó eso pensemos en nuestra constitución donde está nuestra verdadera ideología y ahí en la cláusula temporaria primera dice bien claro que hay que defender Malvinas y es más una vez estuve en la cancillería anterior y dice el canciller de entonces que tenía sus críticas tenía sus cosas pero dice en la cancillería no defendemos Malvinas cuando salimos a la calle vemos murales de Malvinas vemos gente defendiendo Malvinas la verdadera defensa de Malvinas en nuestro pueblo argentino muchas gracias por este duple gracias Héctor se da hasta la vuelta vamos a una pausa y volvemos